El amor de la pareja es un amor que viene de Dios mismo. Es también la gran propuesta de Dios Creador. Vale la pena, queridos hermanos Mayer y Yuli, vivir en el amor de la pareja. Un amor generoso, sin límites ni reserva. Un amor que trabaja por superar las dificultades que lleva la vocación del matrimonio. A la tierra lejana lloraré por ti, Ribera Lobana, no cansaré el coche. Ribera Lobana. Tampoco el mochuelo. Ribera Lobana. Ni con mis acorde. Ribera Lobana. Ni dos azulejos. Ribera Lobana. Ribera Lobana. Ribera Lobana. Ni dos azulejos. Ribera Lobana. Ribera Lobana. C'est vraiment quelque chose qui la perturbe. Elle-même peut être en colère. Et quand elle est en colère après quelqu'un, comme elle est passionnée, ça peut monter assez vite. Mais ça redescend quasiment aussi vite. Et surtout, juste après, elle a cette capacité à passer à autre chose en se disant que si telle personne se comporte ainsi ou s'il y en a une telle situation, c'est qu'il y a des raisons et elle cherche toujours à comprendre. Je ne peux pas dire bonjour à mon amour aujourd'hui. Voilà, bouge un petit peu mon amour. Voilà. Tu dis un petit peu bonjour. Bonjour mon amour. Oui. Tu fais quoi ? T'es dans le ventre de maman ? Oui. T'es dans le ventre de maman ? Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, si le monde sait quelque chose. Il est dans le ventre de maman ? Il me dit des mots d'amour, des mots d'amour. Il me dit des mots d'amour, des mots d'amour. Il me dit des mots d'amour, des mots d'amour. Andrea es una persona totalmente entera, es como el más grande corazón que conozco porque sinceramente ella ama a la gente, toda la gente, y vive todo con pasión. Ahora Maer y Yuli se dan su primer beso como esposos y le damos un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Oh, that is true my fire Oh, that is true my fire That is true my fire My burning fire My burning fire My burning fire Oh, that is true my fire Cause I need someone Oh, that is true my fire La tierra giró para acercarnos Giró sobre sí misma y en nosotros Hasta juntarnos por fin en este sueño Como fue escrito en el simposio Pasaron noches, nieves y solsticios Pasó el tiempo en minutos y milenios Una carreta que iba para Nínive Llegó a Nebraska Un gallo cantó lejos del mundo En la prévida a menos mil de nuestros padres La tierra giró musicalmente Llevándonos a bordo No cesó de girar un solo instante Como si tanto amor Tanto milagro Solo fuera un adagio Hace mucho ya escrito Entre las partituras del simposio Subtitulado conmócio